La madrugada de este miércoles 10 de junio, el ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, informó que tras 19 años en prisión, continuará con su condena en prisión domiciliaria. Pero, ¿quién es Mario Villanueva? Fue gobernador de Quintana Roo, candidato del PRI y electo para el periodo 1993 a 1999. El comienzo de su gobernatura se dio un año después de que el cártel de Juárez, encabezado por Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, comenzó a operar en ese estado. Al final de su mandato, se le acusó de tener nexos con el narcotráfico, por lo que se presentó al revelo del gobierno y estuvo prófugo desde el 27 de marzo de 1999 hasta el 24 de mayo de 2001. Fue capturado en Cancún el 25 de mayo de 2001 en el marco del llamado Maxi Proceso, una acción emprendida en 1998 para desarticular el cártel de Juárez. Estados Unidos acusaba a Villanueva de recibir hasta 500 mil dólares por cada cargamento que el cártel de Juárez enviara a la entidad, con tal de que no interviniera en las actividades del grupo delictivo. Tras su captura, fue recluido en el penal del antiplano en 2010. Fue extraditado a Kentucky, donde admitió haber lavado dinero para el narcotráfico. En diciembre de 2016, fue liberado del hospital prisión de Lexington, Kentucky. Fue repatriado a México en enero de 2017, donde se le vinculó a proceso por delincuencia organizada, asociación delictuosa e intimidación. Mario Villanueva Madrid se encontraba preso en el penal de Chetumal desde el 2018 y ahora cumplirá lo que le resta de la condena en su domicilio.